Está muy bien cuidados y todo respecto a todos los trabajadores que están ayudando a que esto siga en pie y también me parece un espacio que respecto para los alumnos y todo el poder utilizarlo en las zonas de ocio los patios y tal me parece muy buena idea y que lo estamos aprovechando bastante. Igual un poco más de césped estaría guay para descansar también porque viene bien para descansar en el césped. Es cómodo, está bien. Yo creo que el jardín el teniu muy bien cuidados y es muy apetecible pasechar por aquí y todo. Creo que tenéis las especies palmeras y también hay pins por ahí y especies autóctones y todo eso. Yo creo que está bien. La césped no es muy sostenible que diguem. Se podría intentar transformar un poco como un bosque mediterráneo o alguna cosa de este tipo que estalviara el consumo de la agua y todas estas cosas. El jardín de la UPV es una de las cosas que más me gusta de la universidad y que yo creo que marca diferencia con el resto de universidades de Valencia. The gardens here in the UPV are absolutely amazing. When I remember my first trip or excursion to the UPV, all of this was parking and now it's all green. You have a wonderful place to sit, to relax, to have a coffee, to play, to enjoy all of these beautiful products that they bring us from the local gardens and I'm absolutely thrilled to be part of the UPV community and enjoy these gardens. Creo que están bastante bien. Sobre todo para los que venimos a lo mejor de otras universidades o de otros campus. Creo que las instalaciones de la UPV están muy bien. No sé qué añadiría la verdad. Creo que tenemos suficiente. Hay de todo y en cuanto a jardines pues hay bastante verde por todo el campo. Entonces está guay. Porque puedes dudar aquí y estudiar un poco. O puedes dudar en el sol. Y aquí hay tantas personas. Puedes contactar con nuevas personas. Quizá tiene demasiado camino de cemento y quizá si los caminos que recorren fueran de tierra sería un poquito más agradable, seguramente. Yo la verdad es que el jardín lo veo muy bien. Da más ambiente y más vida a la agora. Y no sé, lo veo muy bonito. Sí que es verdad que lo que has dicho antes, más flores igual. Le da más color pero yo lo veo muy bien. Lo veo muy bonito. Me gustaría que tuviera sistema de riego inteligente. Nosotros precisamente en el grupo de investigación trabajamos en eso. Y la verdad es que creo que se debe optimizar el uso de los recursos y entre ellos el agua. También el consumo energético, pues intentar placas solares y que sea como es, ¿no? Un espacio abierto pero tecnológicamente más sostenible. La verdad es que me encanta el jardín de la Politécnica. Incluso no soy de esta universidad pero vengo siempre en las horas de almuerzo a pasear por el jardín porque realmente es muy agradable poder pasar estos momentos aquí disfrutando de las bellezas del paisaje. Es bonito. De vez en cuando cuando termino la clase me siento en el césped y estoy para allí un rato y está bien. Además no hay muchos bichos tampoco, con lo cual se agradece y yo creo que está bastante bien. Sí, la verdad es que sí que lo utilizo bastante para descansar. La verdad es que sí que va muy bien y además acompaña muy bien algunos arbustos. A mí el jardín me gusta. De hecho, cuando tenemos una pausa, más que quedarnos en un banco o la cafetería, nos vamos a banquitos estos que están por el césped y estás en un entorno como más tranquilo que te ayuda, yo qué sé, pues a relajarte. No estás ahí todo el rato lleno de gente, estás en tu banquito apartado y tal. O sea, me gusta mucho que haya mucho verde en el Politécnico, sí. Es una bonita área verde para los estudiantes. Podemos aquí tumbarnos, relajarnos entre horas. Sí, es una buena forma de relajarse entre las clases. A mí me gusta.